Matías, hablando de Argentina, de Azul, de la gente que te ha conocido, la frase, quien no olvida sus orígenes jamás pierde su esencia. ¿Te acuerdas de esta frase? Sí, creo que es una gran frase esa, y es la realidad. Yo siempre digo que para mirar para adelante, uno tiene que mirar atrás y ver de dónde viene. Ahora, el que mira para atrás y se mira a los talones, seguramente se mire la punta de la nariz para ir hacia adelante. El que mira para atrás y mira bien profundo y dice la verdad de dónde viene, seguramente su futuro será más lejano aún, con más trayectoria. Y bueno, en relación a esta frase, tú eres una persona, te aprecias muy sencillo, ¿crees que ese es el secreto de tu éxito? ¿Te consideras exitoso y cuál sería el secreto? Bueno, yo creo que, no sé cómo me considero, me considero como quiero ser. Trato de ser yo mismo, con defectos, con virtudes, pero el éxito para mí está ahí, en ser uno mismo, cuando apoyás la cabeza en la almohada y decir yo quiero hacer esto y lo hago, sin molestar a nadie, sin lastimar a nadie, pero sí siendo uno mismo. Entonces creo que el éxito mayor está ahí, no solamente es levantar una copa, es un éxito. El éxito es tratar de ser lo que uno quiere ser. De ser auténtico. De ser auténtico, nosotros tenemos la chance de ser conocidos y no aprovecharse de eso, simplemente que todos caminamos del mismo suelo, todos vamos a terminar iguales, tarde o temprano terminamos todos iguales, entonces entre las personas no hay diferencias. No creo, no me gusta esa gente con el poder que hace diferencia, detesto eso, y bueno, de hecho yo en mi posición, con un poco de poder, trato de ser igual que el resto de los demás. No considero que haya una diferencia de personas en la vida. Sí, diferentes cargos, diferentes posiciones, diferentes obligaciones, en eso sí, pero el hecho de ser uno mismo te hace ser exitoso con vos mismo. ¿Y eso viene de dentro de ti o te lo enseñó tu papá, tu mamá, algún suceso en tu vida? Yo creo que son valores, los valores inculcados y después uno mismo va formando su propia personalidad, como quiere ser. Pero evidentemente los valores, los cimientos salen de la familia, salen también de la mujer que tengo hoy al lado, de mis hijas, bueno, hay un montón de cosas que uno va aprendiendo, sigue aprendiendo en la vida, y debe aprender porque no sabemos todo. Y si queremos seguir aprendiendo, más vida vamos a tener, mejores creo que vamos a ir siendo. Claro, el ser fiel a ti mismo te genera paz. Sí, genera paz interior, y esa paz es la que podés transmitir. Si no estás bien con vos mismo, vas a transmitir todo negativo y vas a transmitir veneno, no sirve. Mati, platicamos con tu papá y nos decía que cuando recién llegas a Guadalajara, Chivas, te trataron mal. ¿Cómo fue? ¿Por qué te trataron mal? ¿Cómo está ese asunto? No, yo creo que ni bien llegué, era un desconocido para el fútbol mexicano, sobre todo como entrenador, entonces había muchas dudas. Y bueno, esas dudas con el tiempo se fueron yendo y hoy recibo un cariño especial de parte de todos, y soy un agradecido. Matías, ¿y cómo fue esa conexión? Lo vimos, lo vivimos, la afición, el mexicano común, el aficionado a Chivas, la prensa, ¿cómo se fue dando esa conexión tan fuerte tú con Guadalajara, con Chivas? ¿Con quién fue esa conexión? ¿Con Chivas, con Guadalajara, con México? ¿O con quién empezó? Yo creo que hay una mezcla, primero inicia con los jugadores, y yo soy un agradecido a los jugadores que entreno, un grupo espectacular como pocas veces vi, con grandes profesionales, con grandes personas, y con ganas de triunfar, y triunfaron. Después, por consecuencia, obviamente por intermedio de los triunfos, la gente se fue dando cuenta de que por ahí no era el argentino que esperaban, siempre nosotros somos muy juzgados por la manera de ser que puede tener algún argentino, pero que no somos todos iguales, y bueno, hasta que me he hecho conocer cómo soy yo como persona realmente, y creo que ahí hay un feeling entre la gente, entre los jugadores, inclusive con parte del periodismo, me he hecho conocer cómo soy, y después la cultura me empezó a atrapar, la cultura de México me atrapa, me gusta, me gusta, me gusta México país, me gustan hasta los problemas sociales que tienen, los cuales me he involucrado bastante, y tiene un país maravilloso, la verdad. ¿Y qué es lo que te atrapa de México? ¿Qué es ese ingrediente? Primero me atrapa la gente sencilla, me atrapa la cultura que tiene, tiene una cultura de años y más años, la cultura de los aztecas, de los mayas, un montón de cosas. El hecho de vivir en Guadalajara me ha ido, digamos, cultivando un poco de lo que es esa ciudad, he conocido pueblitos cercanos, y bueno, creo que todo eso hace que me guste. Lo veo en algunos momentos parecido a cuando yo vivía en Azul, y por momentos no, y bueno, tiene algo particular México. ¿Estás enamorado de México? No sé si la palabra enamorado, sí, estoy feliz, estoy feliz, mi familia está feliz, y hemos conocido muchísima gente, y eso nos da la posibilidad también de poder disfrutar de otro país. Pero sin ninguna duda que cómo me han tratado ha sido especial, y soy un agradecido a eso, tengo que ser un agradecido. ¿Qué es lo que te mueve, porque sí te hemos visto muy conectado con Chivas, ¿qué es lo que te mueve a ti de dirigir a Chivas, o de estar en esa, o estar formando parte de ese, y desde hace dos años y medio, poco más, formar parte de ese equipo, y de esa filosofía, o forma de vida de Chivas? Sí, en principio era una demostración que el mexicano lo que se propone lo logra. Darle confianza, mucha confianza porque son capaces de muchas cosas, en muchos aspectos, no solamente el fútbol. Me han hecho crecer a mí como entrenador, he crecido en ese club, como entrenador, gracias a esos triunfos que no llegaban y que llegaron. Y después, que hay un tema social con Chivas, lo dije la primera vez que llegué, Chivas es social, digamos, la mitad del país es de Chivas, la mitad del país está reflejado en lo que es Chivas, o más de la mitad. Es mucha gente la que está identificándose con un club, por una costumbre que es solo de jugar con mexicanos, y es la demostración que el mexicano puede. Entonces ahí es donde yo es como que me aferré mucho a ese sentimiento y en demostrar que ellos realmente pueden. Pero no solamente el jugador de fútbol, puede el que pinta, puede el que arregla un carro, puede el que estudia, todos pueden. Y muchas veces estando ahí adentro vi que entre la misma gente es como que no se da el valor que merece. Y tienen un país con muchas cosas importantes, con su cultura, con su turismo, con sus costumbres, con su comida. O sea, tienen muchas cosas para darle el valor que merece y que no todos se lo dan. Yo sí se lo doy. Y cuando te refieres a lo social, ¿a qué te refieres? Lo has mencionado varias veces. ¿Qué es lo social para ti? Lo social es esa parte que se involucra el fútbol con lo cotidiano. Por intermedio del fútbol vos haces alegrar a millones de personas. Esas millones de personas van a ir a trabajar más contentas. Esas millones de personas van al que le toca ir en un camión a trabajar, seguramente va vistiendo su playera de chivas. Y va orgulloso. El tema social es ese. Después hay otro tema social que es político, que yo no me meto. Pero el tema social del deporte es ese, alegrar, poder hacer una broma a tu rival. Y creo que estos dos años y siete meses la gente de Chivas ha podido hacer todo eso y yo he sido feliz por eso. Poder hacer bromas. Sí, porque es el folclore del fútbol. Así como cuando perdés te hacen bromas a ti, está bueno hacerla cuando te toca ganar. Y nosotros hemos ganado, entonces estos últimos años la gente de Chivas ha visto un equipo que ha sido finalista de todos los certámenes que jugó. Y bueno, eso no es fácil de lograr. Lo hemos hecho con los jugadores. Lo hicimos con los jugadores y con nuestra gente que nos ha apoyado constantemente.